Doctor François Cambaceres, viene siendo doctor François Costanera, donde se va a hacer el puente, que vamos a arrancar hoy con los chicos a trabajar, pero estamos esperando que venga el ingeniero del municipio, entonces marca las cabeceras del puente, entonces arrancamos a trabajar. Esto se está esperando hace muchos años. Nosotros presentamos un proyecto en el 2014 con el señor José Núñez, donde bueno, empezamos a pelear, a pelear, a pelear, hasta que se lo aprobaron. Pero fue un proyecto que armamos, tuvieron muchos requisitos para hacer la gestión anterior, así que ahora esta gestión la aprobó. Y bueno, ya trajimos los materiales y estamos esperando que vengan a marcar las cabeceras para empezar a trabajar. Bueno, esto va a prender mejor servicio, para que los vecinos puedan circular por ese sector, porque ahora tienen una pasarela que es muy chiquita, ¿no? Sí, este puente va a ser para vehículos, donde nosotros tenemos que pegar la vuelta, son 14 cuadras hasta el puente del Seferino, haciendo... ¿De 25 de mayo? Sí, entonces con todas las curvas, todos son 14 cuadras. Entonces esto lo va a hacerle fácil el paso a... A ver, tenemos más o menos dentro de lo que el barrio, un circuito de Sargento Cabral, que la gente también utiliza mucho esa pasada. Parte del Seferino también, utilizan mucho esa pasada, que pasan por el arroyo. Y bueno, se va a hacer más fácil el paso para los vehículos, cuando hay algún accidente, la ambulancia, cuando tienen que buscar algún enfermo, porque si no tienen que pegar la vuelta para allá, se hace muy difícil. Yo creo que entre tres meses va a estar armado así, va a estar funcionando, porque son dos cabeceras que van con una losa de hormigón, y eso calculamos que en el melo terminamos. Gracias.